¡Hola mis amores! Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les traigo un vídeo que ustedes me han pedido por mucho, mucho tiempo y hasta ahorita es que lo estoy haciendo, pero sé que les va a encantar y que es súper importante de cómo saber tu tono de base correcto. Este vídeo lo hice súper corto, súper fácil para que ustedes lo entiendan y se vayan corriendo a comprar su base de una vez. Así que quédate ahí y sigue viendo si quieres saber cómo di con mi tono correcto de la base. Y si eres nuevo en el canal, por favor no olvides suscribirte, darle like. Te invito a que veas todos mis vídeos si te encanta el maquillaje. Un beso y no se muevan. Bueno mis amores, primero que nada, antes de comenzar este vídeo, quiero que sepan que este vídeo es únicamente para decirles cómo deben escoger su tono de base perfecto. Solamente van a ver cómo escoger el tono de base y cómo aplico la base en el rostro. Los demás pasos los voy a omitir para que el vídeo solamente se concentre en ese tema. Así que vamos a comenzar. Ok, primero que nada yo aquí ya he aplicado un subtono como coral para corregir mis ojeras. Ahora vamos a empezar con la base que es a lo que vinimos. Por aquí tengo cuatro bases, cuatro de mis bases favoritas. Una es la de Wend n Wild, otra es la de L'Oreal, la infalible. Otra es la de Tarte, la Shape Tape. Y la última es la de Revlon, que es una de mis más favoritas. Lo único que no es tan favorito es que tiene un subtono rosado, pero bueno, esto se puede arreglar. Uno, tienen que saber qué tipo de piel son. Si son piel grasa, si son piel seca, si son piel mixta. Recuerden que hay bases que aunque dicen en su empaque que son para todo tipo de pieles, hay bases que se inclinan más a un tipo de piel, aunque no lo digan. Entonces, muchas veces, cuando esas bases dicen para todo tipo de piel, no vamos a saber para qué tipo de piel en realidad se inclina hasta que la utilicemos. Ahora, si ustedes van a comprar una base como esta, por ejemplo, esta en su empaque dice si es para piel grasa o si es para piel seca. De igual forma, esta de Tarte, por ejemplo, que esta es alta gama, esta también tiene su versión para piel seca y su versión para piel grasa. En mi caso, esto es para piel grasa, es matificante, así que tienen que saber bien su tipo de piel. Si ustedes tienen aquí la piel grasa, si son totalmente secas y jamás les sale un brillo, es porque son piel seca. Igual, siempre tienen que tener en cuenta que tienen que tener una buena hidratación para que las bases se les vean bonitas en la piel. Si ustedes no tienen su piel hidratada, bonita, cuidada, la base no se les va a ver como debería verse o como ustedes quisieran que se les viera. Entonces, en ese tema, también hay que cuidarnos muchísimo la piel para que el acabado del maquillaje sea igualmente lindo. El segundo paso es que traten de comprar bases que tengan tester, que cuando ustedes vayan a las tiendas físicas, ustedes la puedan probar. Si es por internet, literal es una ruleta rusa, tienen que buscar los swatches y decir como, bueno, yo soy parecido a este tono y así porque es mucho más difícil. Entonces, para saber el tono correcto, cuando ustedes vayan a una tienda, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer es probarse la base en el cuello. No se la prueben aquí en el antebrazo porque generalmente el antebrazo lo tenemos mucho más claro que nuestro cuello, que nuestro rostro y normalmente uno debe emparejar el tono del rostro con el cuello para que cuando te maquilles no tengas que maquillarte hasta aquí todo esto, sino solamente hasta aquí difumines. Entonces, vamos a empezar para que ustedes más o menos vean la diferencia. Voy a empezar con esta one en Wilde, que debería ser mi tono, pero creo que es un poquito más clarita. Miren. Ustedes la colocan así. Ok, con la mano o con la esponjita, como ustedes prefieran, la difuminan y ella... ...debería perderse en su tono de piel. Esta se pierde. Esto significa que es mi tono porque no queda ni más clara ni más oscura. Ahora vamos a probar la de Tarte, que es esta. Esta de por sí se ve un poquito más oscura porque, ajá, yo no sabía el tono exacto de las fotos, entonces ven que esta queda un poquito más oscura, pero igual se puede trabajar y se aclara un poquito más con las iluminaciones y todo aquello. Casi no se ve la diferencia, pero es un poquito más oscura. Ahora vamos a probar la de Revlon. Por aquí. Y esta se ve como rosada. No sé si lo pueden ver en cámara, pero esta se ve mucho más rosada. Y esta es como el tono perfecto de mi piel. Miren cómo se ve esta. La voy a aplicar en el medio. De hecho, ahí se ve que se va a perder de una vez. Miren cómo se desaparece. Así se va a desaparecer la base. Que no se vea absolutamente nada. Me queda el cuello todo. Ok, entonces voy a aplicar. Como ustedes ven, se les tiene que perder en la piel. O sea, ustedes se la colocan, se la difuminan ahí mismo y si ustedes ven que no se les ve diferencia, ni clara ni oscura, es porque ese es su tono de base correcto. Ahora, en subtonos casi siempre somos subtono amarillo. Voy a aplicar esta de Tarte. Como ustedes pueden ver, se ve un poquito más oscura que mi tono de piel normal. Entonces, cuando ustedes tengan una base así, que ustedes digan, conchale, me quedó la base más oscura de mi tono de piel como tal, ustedes lo que van a hacer es que van a agarrar una base un poquito más clara y la mezclan. Yo la voy a mezclar directamente en el rostro. Ustedes lo pueden hacer antes o como prefieran, voy a aplicar luego esta de Revlon. Para mí, este es uno de los acabados más lindos que deja una base. Entonces, me encanta. Aparte, es súper económica. Y bueno, esto es otro tema. A mí me encantó. Hay gente que dice que, que no sé, que la base es demasiado seca, que reseca demasiado la piel. Yo digo que más que como que depende de los tipos de piel y también la manera en que se aplique. Pero a mí me encantó. O sea, yo lo utilicé y me encantó demasiado. Como ven, lo que estoy haciendo es colocar toquecitos uniformes. Y como una base es subtono amarillo y otra tiene un poquito de subtono rosado, cuando ya se mezclen, ese subtono se va a neutralizar, por lo menos el rosado, que es el que me interesa. Y aparte, se van a mezclar ambas y va a quedar como el tono perfecto de mi piel. Eso pueden hacer cuando una base les quede muy clara o muy oscura. Entonces empezamos a difuminar. A medida que ustedes van difuminando, obviamente ellas se van mezclando y van quedando de tu tono de piel correcto. Como pueden ver, se iguala el tono de piel, ¿ven? Entonces no necesito como que hacer esto y todo el cuello, sino que normal, me maquillo la cara y obviamente en el cuello tengo que arrastrar un poquito porque, ajá, ¿cómo hago? Necesito arrastrar para que no se vaya a ver una división. Difumino aquí, miren. El tono de piel les debe quedar así, perfecto. No se deben ver blancas ni oscuras, eso sí. He tenido muchas alumnas que son blancas y se creen morenas y morenas y se creen blancas. no acepten su tono de piel como es para que se vean lindas. Miren, este es el tono correcto de mi piel, ¿sí van? No necesito como que maquillar todo el cuello ni aplicar base en el cuello, sino así es suficiente. Eso es todo lo que tienen que saber sobre las bases. Ok, mis amores, de esta manera se ve el maquillaje cuando tu tono de base es el mismo que el tono de tu piel. Se ve súper lindo, es súper, de verdad, súper, súper importante que tomemos en cuenta eso, que nuestro tono de base sea exactamente el correcto, así que por favor tomen en cuenta todos los tips que les acabo de dar para que no se equivoquen la próxima vez que vayan a comprar una base y estén como que ¡oh! ¿qué tono soy? y el 80% de las veces las chicas que trabajan en estas tiendas de maquillaje, perfumería, farmacias, de verdad que no saben lo que te están ofreciendo, mucho menos van a saber cuál es el tono exacto de tu piel. Así que ya saben, agarrar todos esos tipsitos y espero que lo hayan disfrutado. Bueno, mis amores, hasta aquí llegó este video, como siempre, espero que lo hayan disfrutado, espero que de verdad pongan en práctica todos los tips para que sepan luego cuál es el tono correcto de su base. Yo quiero de verdad que vean este glow morado. O sea, estoy obsesionada. Mal. Les voy a hablar de este iluminador en el próximo video, dentro de uno o dos videos, puede ser en el próximo, pero se van a enamorar de esto. O sea, yo ya estoy enamorada, literal, creo que lo cambié por el dorado. Demasiado bello. Bueno, mis amores, espero que lo hayan disfrutado full. No olviden suscribirse, darle like. Si tienen ideas de qué otros videos yo podría hacer, no solamente de maquillaje, videos con mi novio, bromas, retos, lo que ustedes me quieran poner allá abajo que ustedes digan, coño, si Karen hiciera esto yo me moriría de la risa. Así yo haga el ridículo. Háganlo, que yo lo voy a estar viendo para ver qué otras cosas hago aquí diferentes a lo que es el maquillaje. Así que un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!